Muchas gracias. 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 Bueno, yo solo quiero dar la bienvenida a todos, darles las gracias por venir, darles las gracias muy particularmente al ponente y al presentador por hacernos este honor de estar aquí con nosotros y esperar que todos disfruten con la conferencia que vamos a tener. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Bienvenidos a este Ateneo que se está quedando casi pequeño. Sobre todo por el conferenciante. No estoy tan gordo. No, pero llenes bastante en eso. Tienes muchos amigos, vos lo hemos podido ver aquí, así que casi casi la presentación que yo voy a hacer pues está sola. Hace 400 años hubo un señor, Galileo Galilei, que tuvo la conferencia de un instrumento que ya existía, pero de lugar de utilizarlo por cienes topográficos, de acercar imágenes, pues se le ocurrió mirar al cielo. Y esa fue, quizá, la mayor revolución que ha habido en la astronomía. Todos estos objetos que se veían únicamente simplemente pasaron a ser objetos con unas formas definidas con tamaños. Se descubrieron nuevos objetos como, por ejemplo, los satélites de Júpiter que reciben el nombre de Galileanos, los anillos de Saturno, se vieron los cráteres de la Luna, los mares, las manchas del Sol. Y una vez que estaba abierta la puerta de descubrir nuevas cosas en el cielo, pues seguimos hasta nuestros días. Y, por ese motivo, para conmemorar esos 400 años, la Unión Astronómica Internacional propuso, primero a la UNESCO y después fue aceptada y se llevó a la ONU, que el año 2009 fuese el declarado Año Internacional de la Astronomía. Entonces, a lo largo de este año, pues va a haber muchísimas actividades dedicadas a la astronomía. Uno de los objetivos es difundirla. También la cooperación internacional entre los distintos países. Bastantes actividades se van a hacer simultáneamente. Y el próximo martes va a ser la inauguración oficial en España de la Unión Internacional de la Astronomía, que estará presidida por los príncipes. Bien, cuando el director del Ateneo me llamó, creo que fue el mes de diciembre, ¿verdad?, que quería organizar en este mes de enero una conferencia sobre temas relacionados con la astronomía, pues lo primero era que el tiempo era escaso. Entonces, a ver si engañábamos a alguien que se dejara engañar con facilidad. Y uno se deja engañar con facilidad cuando siente amor por las cosas que hace. Y el primer nombre que me vino a la cabeza fue el de Saber Marcos. Ahora que ya te lo puedo decir, te engañamos, porque con tan poco tiempo realmente es muy difícil. Pues además, Saber Marcos es una persona extremadamente ocupada. Tenemos alguna vez reunión de vez en cuando, y me parece que las últimas lo he visto como que lo confedemos, porque no lo ha permitido el desplazarse. O sea que el conseguir que esté esta tarde aquí, pues realmente yo creo que hay que agradecérselo muy sinceramente porque, como digo, es una persona muy ocupada. En Saber es profesor de investigación en el Instituto de Física, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Cantabria. Ha sido su director desde que, en los primeros bastantes años, pero desde el inicio, desde que él fue el que lo puso en movimiento y es una de las instituciones relacionadas con la astronomía más importantes en este momento que España ha sido una investigación muy muy puntera. Tiene muchísimos artículos de investigación y es muy citado. Trabaja fundamentalmente en galaxias y en altas energías, sobre todo con rayos X, y para eso pues no se puede hacer con los telescopios que estén en la Tierra, sino que tienen que estar en el espacio. Tienen que trabajar con instrumentos punteros, por ejemplo con el XM de M. Newton, de la Cente Espacial Europea. Y debido a su buen hacer, pues han sido advisor de la Cente Espacial Europea en estos temas, pero que todavía sigue siendo, para su desgracia, ¿verdad? Y en el periodo anterior, hasta hace muy recientemente, ha sido el gestor del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica. Y dentro de esa actividad como gestor, parte de, pues que es la persona que nos ha dado dinero durante unos años, pero creo que hay que agradecerle también. No era mío, ¿no? Bueno, pero lo repartías como si lo fuera, porque es que no sea considerable. Pero creo que, sobre todo, que quizás muchos no lo sepan, en esa actividad como gestor se debe a todas las negociaciones que justificaron para que España fuese por fin miembro del European Central Observatory. No pertenecíamos y es una organización, pues, donde todos los países industrializados pertenecían y, por fin, pues se consiguió recientemente y ha pasado a ser el representante español en la ESO y, por lo tanto, pues ahora ha dejado la parte de gestor del plan allá. Pero ha sido labor, realmente, que he conocido un poquitín los pasos que ha dado, pues, una labor de cada vez y antes de conseguir que, por fin, España perteneciera, no solamente por parte de la ESO, que ya había problemas, por lo tanto, como por parte de las autoridades ministeriales en España, porque eso suponía dinero. Bien, no quiero alargarme porque no han venido aquí a escucharme a mí, sino que hemos venido a escuchar a Xavier. Y, entonces, pues, la conferencia lleva por título El largo viaje del universo del Big Bang hasta nuestro día. Pues, señor, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de empezar, pues, quería agradecer al Ateneo del Centro Politécnico Superior el que me haya, no engañado, sino invitado, porque a estas cosas uno nunca viene engañado. Para mí siempre es un placer venir a Aragón, particularmente a Zaragoza. Tengo la sala llena de amigos y eso que no se lo he dicho que iba a venir, eso es un placer. Y, además, para un cántabro de adopción como soy yo, el dar una charla en un edificio que se llama Torres Quevedo, pues, es motivo todavía de más orgullo. O sea que espero que en los próximos cincuenta minutos pasen un, o paséis un buen rato, como yo también lo voy a pasar, porque yo la verdad es que os aseguro que me lo paso en grande dando charlas de lo que me gusta, que es la astronomía. Bueno, pues entonces empecemos. La astronomía, aunque Antonio ha hablado ya de esto, lo primero que quiero resaltar es que es una ciencia con todas las mayúsculas que se le puedan poner. Originalmente no lo era, obviamente. La astronomía estaba muy ligada pues a creencias religiosas, etcétera. Todavía hay gentes que lo ligan a esa faceta de la actividad humana, pero en realidad la astronomía es hoy en día quizás una de las ciencias más completas y más complejas a la vez. Hay que echar mano de muchísimas ramas del saber para poder entender algo tan complicado como el universo. También hemos ido ampliando lo que es el concepto de astronomía desde la época de Galileo de antes. Hemos pasado de la astronomía de posición, de saber situar las estrellas en el cosmos, a intentar entender por qué las estrellas brillan, cómo cambian. Hemos generado una palabra que a mí no me gusta nada y que se llama astrofísica, pero que el concepto sí que me gusta, que es el intentar entender la física que mueve los astros y que hace que brillen. Y todo esto se lo debemos en parte pues a las observaciones con telescopios, como las que inició Galileo hace 400 años. Y hace unos 40-50 años, desde entonces, además de poder observar el universo con telescopios, podemos ir incluso a determinados lugares del universo físicamente. Es decir, estamos mandando misiones que van a planetas o a otros cuerpos del sistema solar y llegan hasta allí. Eso es también otro paso muy importante. Y todo esto no sería nada si no tuviera las neuronas detrás. Es decir, si no hubiera una serie de gente que se dedicara a pensar e intentar interpretar y a formular teorías que nos permitan entender todo esto. Estos ingredientes hay que tenerlos siempre en cuenta a la hora de hablar de la astronomía. No estamos hablando solamente ni de teorías ni de observaciones, sino de una combinación de todas estas cosas. Bien, esto ya lo ha comentado Antonio, solamente recomendaros que visitéis este portal web, astronomia2009.es, que si el Eduroam no me falla, aquí lo tenéis. Aquí hay registradas infinidad de actividades que van a tener lugar este año, teniendo en cuenta de que la astronomía, perdón, el año internacional de la astronomía, el objetivo primordial es llevar la astronomía a la sociedad, a la sociedad, a todo el mundo, a los estudiantes, a los profesionales, al público en general. Bien, esto es un esquema de lo que pensamos que ha sido este largo viaje del universo desde la gran explosión hasta la actualidad. La gran explosión en Big Bang lo tendríamos aquí a la izquierda, es esta cosa brillante, difusa, y la actualidad la tendríamos a la derecha del todo. Desde la gran explosión hasta la actualidad han transcurrido aproximadamente unos 13.500, 13.700 millones de años. Esto lo tenemos relativamente bien medido. y para nosotros los errores de un factor 2 es una cosa perfectamente tolerable. Esto que es un pecado mortal para un ingeniero, pues para un astrónomo un factor 2, pues no está bueno. Es tolerable. Es tolerable. Hemos pasado 50 años donde no sabíamos cuál era la tasa de expansión del universo más allá de un factor 2, ahora lo tenemos ya más o menos dentro de un 15% de error, y esto es, vamos, motivo de jolgorio para toda la comunidad, ¿no? Bien, una gran parte de toda esta historia, de estos casi 14.000 millones de años, es lo que le lleva al universo a formar estrellas, galaxias, planetas, etc. Aproximadamente el 80% de la historia del universo, el 90% de la historia más reciente del universo, es eso, formar estrellas, formar galaxias, formar planetas, y una pequeñísima fracción de tiempo por aquí, pues formar la vida también. A los físicos teóricos les gusta muchísimo más este otro, que es porque da pie a hablar de cosas más exóticas, y que yo le llamo la historia logarítmica del universo. Y es que si uno coge estos 13.700 años, mil millones de años de historia del universo, y lo pone estos logaritmos, todo esto que he contado de la formación de las galaxias y el 80 y el 90% de la historia del universo, lo tenemos aquí en una esquina, y aquí tenemos una serie de fenómenos físicos muy importantes, muy exóticos, solamente a partir de aproximadamente aquí, aquí aproximadamente alrededor de un segundo, podemos reproducir unas condiciones parecidas en un laboratorio, en los grandes aceleradores, pero del segundo para atrás es imposible, a fecha de hoy, reproducir en un laboratorio las condiciones físicas que tuvieron lugar en el universo cuando éste nació, en el momento de la gran explosión. Bien, yo voy a hablar, hoy sobre todo, de un poquitín de esto, aproximadamente una tercera parte, no voy a hablar de la gran explosión, esto lo dejo para los físicos teóricos, yo no entiendo muy bien qué es lo que ocurre allí, hoy no tenemos ninguna constancia de que nuestras teorías físicas, que tenemos muy bien verificadas y muy bien calibradas en la escala de lo humano, se cumplan también y se puedan aplicar también a las condiciones tan extremas que tuvieron lugar en la gran explosión, yo hablaré de algo que ocurrió un poquitín después, y sobre todo, sobre todo, voy a hablar de esta parte de aquí, de este último 80-90% de la vida del universo, que quizás es lo menos exótico, pero es para un astrónomo lo más atrayente, porque es lo observable. Haciendo un sumario muy rápido de lo que sabemos, y le he puesto unas comillas, porque no creáis que eso tampoco está todo así conocido al 100%, con todos los detalles por todas las esquinas, pero sí que hay un acuerdo muy grande entre toda la comunidad astronómica, entre todos los astrónomos, los físicos, en una serie de cosas. Primero, que el universo está en expansión, esto es algo que se descubrió hace ya casi un siglo, hace unos 80 años, las galaxias se alejan entre ellas, el universo no es un ente estático, está en expansión. El universo comenzó con una gran explosión, uno ya se lo imagina, si el universo está en expansión echando la película para atrás, pues llega un momento que esto se convierte en una cosa muy muy densa y muy caliente, pero, aparte de uno imaginárselo, en el año 65 se descubrió algo que fue clave para entender esto, y es la radiación de fondo de microondas, de la que después hablaré. El universo está bañado por una radiación de fondo que está a una temperatura de unos 2,73 grados Kelvin, por tanto está ahora mismo emitiendo en la zona de microondas, y esto, en el pasado, la única explicación que hay para que ahora estemos observando esta radiación tan fría, es que esta radiación haya estado en equilibrio con la materia del universo. La radiación y la materia solamente pueden estar en equilibrio térmico por encima de los 4.000 grados, que es cuando los átomos de hidrógeno, que son los más abundantes del universo, están ionizados. Ahí sí que puede haber equilibrio entre radiación y materia. Si no, no. Los átomos de hidrógeno son transparentes a la radiación, salvo a unas poquitas frecuencias. Entonces, esto fue la prueba definitiva de que el universo había pasado por una fase de por lo menos 4.000 grados, en el pasado. También sabemos, y le dieron el premio Nobel a dos de los cuatro autores de este trabajo, a Fowler y Chandrasekhar, hace unos años, sabemos que, desde hace mucho tiempo, que aproximadamente una cuarta parte del universo en masa es helio. Hay unas pequeñas trazas de deuterio, de helio-3, de litio, y, en fin, y lo demás ya son cantidades mucho más pequeñas, ¿no? Bien, sabemos que las estrellas como el Sol cocinan helio a partir del hidrógeno. Fabrican helio porque el interior del Sol es un reactor de fusión, de hecho. Sin embargo, se sabe desde hace más de 50 años que las estrellas no han sido capaces de fabricar todo el helio que vemos en el universo. La única forma que tenemos de explicar que una cuarta parte del material del universo está en forma de helio es que este helio se haya cocinado en las fases más tempranas de la evolución del universo. No en el interior de las estrellas, sino cuando el universo tenía menos de un minuto de vida. Esto, de hecho, fue una cosa que también se consiguió entender al hilo de este descubrimiento tan importante del año 65. Tenemos una idea bastante aproximada de cuál es la edad del universo, cerca de 14.000 millones de años, y, de hecho, esto es consistente con las edades de los objetos más viejos que conocemos en el universo, los cúmulos globulares, que son agrupaciones de estrellas muy viejas y muy rojas. También desde hace aproximadamente unos 20 años sabemos que el universo atravesó muy al principio de su vida, ahora intentaré concretar un poco más, una fase que nosotros llamamos inflacionaria, es decir, una fase en la cual el universo se expandió de una forma absolutamente bestial, de una forma dramática, no de una forma pausada como viene haciendo desde entonces. Esta fase inflacionaria fue muy importante porque marcó todo el devenir del universo en toda la época posterior. Y, finalmente, una de las cosas más deprimentes que hemos ido conociendo en los últimos también 20, 30 años, es que la materia ordinaria, la materia de la que estamos hechos nosotros, los átomos, las moléculas, los iones, es una parte mínima del universo. Nada más que el 4,5% del contenido del universo está formado por átomos, moléculas, iones y materia ordinaria. El resto está formado por algo que llamamos materia oscura o energía oscura. La materia oscura es materia que no brilla, no es que no la veamos brillar, es que simplemente no brilla y, además, sabemos que no es materia de esta clase, es materia exótica. Pero, enseguida, entraré a otra cosa todavía peor, que es la energía oscura. Que eso, además de no verse, ni tan siquiera se comporta como la materia, porque ni tan siquiera es capaz de atraer gravitatoriamente al resto de la materia que forma el universo. O sea, que esto, digamos, es un repaso de lo que creemos que sabemos a día de hoy. Aquí, bueno, he querido resaltar el tema otra vez de la radiación de fondo de microondas, por el cual dieron el premio Nobel de Física en el año 2006 a John Mather y a George Smoot, no por el descubrimiento de la radiación de fondo de microondas, sino por el descubrimiento de irregularidades en la radiación de fondo de microondas, en pequeñas inhomogeneidades en el cielo. Estas inhomogeneidades son pequeñísimas. Son de una parte en 100.000, nada más. Y estas pequeñas inhomogeneidades lo que nos dan es una foto de cómo era el universo antes de que se formaran las galaxias. Y estas inhomogeneidades son, de hecho, las semillas de las galaxias que se han ido formando en etapas posteriores. La energía oscura, como les acabo de comentar, pues para desgracia nuestra resulta que es el 73% de lo que tiene el universo dentro. Los átomos y la materia ordinaria nada más que un 4%. Este 23% es materia oscura, es algo que no vemos, no son átomos, ni lo veremos por mucho que miremos, pero por lo menos tiene una propiedad que tiene toda clase de materia, que es que crea campo gravitatorio, y atrae a la materia que tiene a su alrededor. La energía oscura hace exactamente lo contrario. La energía oscura lo que hace es que la materia se aleje, tenga una especie, sienta como una especie de fuerza recursiva, muy a tal escala solamente, y esto se ha descubierto precisamente porque estamos viendo que la expansión del universo, lejos de frenarse, gracias a la atracción gravitatoria de las galaxias y de toda la materia de la que está formada el universo, uno esperaría que esta expansión se fuera frenando. Cuando uno tira una piedra hacia arriba, no espera que la piedra salga disparada con un cohete, sino todo lo contrario, que se frene y que vuelva a caer. Eso es lo que uno esperaría cuando uno observa dos galaxias que se están alejando entre ellas. Pues resulta que no. Resulta que las galaxias no solamente se están alejando entre ellas, sino que están alejándose de forma acelerada. Hay una especie de fuerza, que no es tal, sino que es nada más que otro ingrediente del universo, un ingrediente dominante, la energía oscura, que hace que las galaxias se alejen cada vez más rápido entre ellas. Esto, además de no verse, ni tan siquiera crea campo gravitatorio, porque si no estaría frenando esta expansión y lo que está haciendo es acelerándonos. Y esto es un descubierto relativamente reciente, de los últimos 15 años. Bien, entonces, voy a hablar un poquitín de estas dos fases, de estos dos ingredientes importantes para entender cuál es el origen de nuestro universo, y después me dedicaré a lo que nos gusta a los astrónomos, que es observar las galaxias y estas cosas. Ver cómo, con este sustrato de universo, han ido creciendo los cuerpos que hoy en día podemos observar con nuestros telescopios. Y finalmente, como estoy en un centro de ingenieros, pues tengo que hablar de proyectos. Y hablaré de proyectos. Bien, entonces, dos temas fundamentales. ¿Cómo fue esta fase inflacionaria, muy al principio de la historia del universo, cuando éste se expandió de forma dramática, en unos primeros instantes, y después, qué es la energía oscura? Adelanto. No tengo respuestas. Ni para la una, ni para la otra. Por eso estoy hablando de ellos. Si las tuviera, estaría ya en los libros de texto y yo no estaría aquí hablándoles de esto. Entonces, no tengo respuestas. Lo que tenemos son ideas de cómo intentar resolver esto en el futuro. Y eso es lo que voy a dedicar los próximos diez minutos. Bien, para ser más precisos, ¿qué es la inflación? Esto es el radio de nuestro universo observable. ¿Qué es eso del universo observable? Bueno, sabemos que la luz se propaga con velocidad grande pero finita, 300.000 kilómetros por segundo, en un universo euclidio, en un universo que no estuviera en expansión ni nada de esto, nuestro universo observable, a fecha de hoy, día 22 de enero de 2009, sería una esfera centrada en nosotros, donde yo tengo mi telescopio, y que tuviera un radio del tiempo que ha transcurrido desde la gran explosión hasta el día de hoy. Este es el rayo de luz más lejano que yo puedo llegar a ver a fecha de hoy. Mañana mi universo observable será un día a luz más grande. ¿De acuerdo? Esto es lo que es el universo observable. El universo observable, su tamaño va creciendo, va creciendo lentamente, pues porque el tiempo va pasando. Sin embargo, pensamos que cuando el universo tenía una edad, cuidado con el número, entre 10 elevado a menos 43 y 10 elevado a menos 33 segundos, hubo una cortísima fase en la vida del universo, donde esta expansión de nuestro universo observable tuvo un incremento dramático. O sea, estamos hablando de que aumentó aproximadamente unos 60 órdenes de magnitud, en estos primeros instantes de vida del universo. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos esto? Bueno, pues, esto es una idea que tuvieron los físicos teóricos para explicar dos cosas. Dos cosas que sabemos. Uno, que el universo es espacialmente plano. ¿Qué quiere decir esto? El universo, en la teoría de la Relatividad General de Einstein, como todos los cuerpos, pues, la gravedad, crea curvaturas. Nosotros, cuando un rayo de luz pasa muy cerquita del Sol, también esto es otra cosa que la conocemos desde hace 100 años, se curva. Todos los cuerpos se curvan. Todos los cuerpos cambian su trayectoria cuando pasan cerca de un campo gravitatorio. Uno esperaría que el universo fuera curvo. ¿Por qué sí? Pues porque hay campos gravitatorios y uno esperaría que el universo fuera curvado. Y que fuera curvo significaría, pues, exactamente igual que lo que nos pasa con la superficie de la Tierra, que nosotros veríamos, pues, por ejemplo, que si lanzamos un rayo de luz para allá, que, al cabo de muchos años, nos da en la espalda. Nada de esto es verdad. El universo no es curvo. El universo es plano. Plano. Plano como una tabla de planchar. Y eso es porque el universo tiene una cantidad de material dentro que hace que sea exactamente plano. Es decir, la densidad del universo sumando lo que tenemos en forma de materia ordinaria, materia oscura y energía oscura, es tal que hace que exactamente el universo sea plano. Si nos faltara un 10% de energía oscura, el universo no sería plano, sería muy curvo. Si hubiera mucha más materia de la que hay en el universo, no estaríamos aquí. El universo hubiera recolapsado hace muchísimo tiempo. Se hubiera acabado todo. La vida, las galaxias habrían colapsado, el Big Bang se hubiera frenado y toda la materia hubiera vuelto a colapsar. Pero, la cantidad de material que contiene el universo es exactamente el necesario para que el universo sea plano y estemos aquí. Y, otra cosa, que tampoco entendía nadie antes de introducir este modelo, es, cuáles son, por qué están esas pequeñas semillas que han dado lugar después a las galaxias. Aquí, si uno adopta el punto de vista de un matemático, dice, bueno, pues eso tiene que estar en las condiciones iniciales. O sea, el universo cuando se creó, pues alguien puso allí unas semillitas que después fueron creciendo y se convirtieron en galaxias. Y esto, claro, para un científico, es levantar la alfombra y meter la porquería debajo, ¿no? Y dice, bueno, pues ya cuando eso, otro día levantaré la alfombra y miraré lo que hay debajo. Bueno, resulta que esto de la inflación nos explica, de una forma muy natural, cuáles son estas semillas que después dan lugar a las galaxias que nosotros conocemos hoy en día. En esta fase de aquí, las pequeñas fluctuaciones que hay a escala atómica se amplifican de tal manera que acaban ocupando todo el volumen que nosotros acabamos viendo hoy como universo observable. De ahí que el universo tenga que crecer de esta forma tan brutal. Bueno, pero voy a resaltar la palabra fenomenológico. Esto es un invento de los físicos teóricos. ¿Cuál es la...? ¿Tenemos una teoría que sostente eso? La verdad es que no. O sea, tenemos, los físicos teóricos tienen cientos de teorías que pueden dar lugar a la inflación y cada una es de su padre y de su madre y de hecho se agrupan a fecha de hoy en una serie de familias y aquí he traído dos. Una es que en el tiempo de Planck que es estos 10 elevado a menos 43 segundos que es cuando la gravedad deja de ser cuántica muy al principio de la historia del universo a lo mejor se ha producido esta inflación brutal. Y otra es que a lo mejor ha ocurrido después cuando se desacoplaron otras interacciones. La fuerte del electrodevil. No lo sabemos. Sabemos que tiene que haber ocurrido cuando el universo estaba muy, muy, muy caliente. Cada partícula tenía entonces una energía pues de 10 elevado a 15 giga electronvoltios. Una auténtica barbaridad. Jamás ningún acelerador de partículas va a llegar ahí. Los más potentes están llegando a unos 100 ahora mismo. O sea, unos 10 elevado a 2. Y por tanto todo lo que digamos allí es especulación. Que puede ser muy consistente y muy bonita y teorías de supercuerdas y lo que haga falta. Y no solamente queremos saber cuándo ocurrió sino cuál es la física que hay detrás de esto. Bien, entonces creemos que tenemos dos maneras de ver directamente lo que ocurrió en esa zona de la inflación. No lo podemos ver con un telescopio convencional porque eso es imposible pero sí hay dos formas de recibir información directa desde allí. Uno es a través de las ondas gravitatorias y otra a través de la radiación de fondo de microondas de la que he hablado antes pero de su polarización. Y voy a pasar estas dos cosas muy rápidamente. Primero la polarización de la radiación de fondo de microondas. Cuando se produce esta expansión tan brutal la luz que sale de allí está polarizada. Saben que la luz tiene dos posibles polarizaciones. Que la luz está hecha de unas partículitas pequeñas que se llaman fotones y los fotones pueden estar girando como un torniquete para adelante o como un torniquete para atrás. O sea, tiene dos polarizaciones posibles la luz. Bien, la luz que se genera allí en la fase inflacionaria está polarizada. Después se despolariza en parte, pero solamente en parte. Si nosotros consiguieramos hacer un mapa del cielo en microondas polarizadas conseguiríamos ver lo que ocurrió en la fase de inflación. Y de hecho, hay una misión de la NASA que se llama WMAP que ha obtenido los primeros indicios de que efectivamente puede haber visto polarización en la radiación de fondo de microondas. Esto todavía no indica nada. O sea, hay que ir a misiones mucho más sensibles y que sean capaces de ver esta polarización con mucho más detalle. Esto, ya os aviso, nos va a llevar por lo menos otros 15 años. Y esta, igual 25. Tampoco vamos a engañarnos. Vamos a ver. Primero, ¿qué es esto de una onda gravitatoria? Bueno, pues la gravedad, como todas las interacciones, no se transmite de forma instantánea. Si yo hago aparecer aquí, por arte de magia, una estrella, pues al compañero que está sentado en la última fila va a tardar un ratito en enterarse del campo gravitatorio creado por esta estrella. ¿Por qué? Pues porque esto se va a propagar como muy rápido, como la velocidad de la luz. La atracción gravitatoria se propaga, igual que se propaga la atracción gravitatoria y todas las atracciones, en forma de ondas. De ondas de gravedad, en este caso. Si yo tengo una explosión o una mujer o negro que se forma, esto me crea unas ondas de gravedad que, cuando me llegan a mí, pues, voy a notar una especie de ondulación, se me va a estrujar el cuerpo, se me va a ensanchar, se me va a estrujar siguiendo la forma de la onda. Esto es lo que es una onda gravitatoria, propagación del campo gravitatorio. Esta fase inflacionaria fue tan brutal que dejó el universo bañado en un fondo de ondas gravitatorias. Y este fondo, en principio, es detectable. Lo que pasa es que, fijémonos, hoy en día no se ha detectado ni una sola onda gravitatoria. Y se lleva intentando desde hace años. Eso para empezar. Vaya eso por delante. Los detectores de ondas gravitatorias que hay en Tierra están sintonizados para detectar ondas gravitatorias de alta frecuencia. Es decir, de frecuencia superior al hertz, más o menos, a un hertz. ¿Por qué? Pues porque a frecuencias más bajas cualquier cosa que ocurra en la Tierra causa una perturbación un millón de veces más grande que lo que queremos ver. Una hoja que se cae en un árbol ahí fuera nos provoca una disrupción en el instrumento. Para ver ondas gravitatorias de las que queremos ver de la inflación necesitamos ir a esta zona del espectro. a frecuencias por debajo del hertz. La única forma de hacer esto es desde el espacio, donde no se nos caigan hojas de los árboles. Hay ahora mismo una misión que, si tengo tiempo, hablaré después dos minutos, que se llama LISA. Es una misión que está en proyecto y que esto serían las ondas gravitatorias que sería capaz de detectar. Esta es la frecuencia en logaritmos y esto sería la amplitud de la onda gravitatoria. Bueno, lo que necesitamos para observar la inflación en ondas gravitatorias es esta curva negra de aquí. Es decir, necesitamos fabricar un aparato 100 veces más sensible que este que todavía no hemos sido capaces de construir y que con suerte podremos lanzar en el año 2020. Es decir, esto es viable pero muy complicado. O sea, que para los jóvenes no os desaniméis que aquí hay trabajo para vosotros, los hijos y los hijos de vuestros hijos y así sucesivamente. Pero, creemos que por lo menos tenemos el método para poder ver esto. Aquí tengo un pequeño sketch de cómo va a ser LISA. Son tres satélites volando en caída libre no en formación, sino en caída libre a distancias de varios millones de kilómetros entre ellas. y con unos láseres para mantener las posiciones en el mismo sitio. Bien. La energía oscura. Ya lo he comentado antes. Las principales cuestiones que tenemos son cuál es la cantidad exacta. Este 73% lo tenemos todavía dentro de unos cuantos pocos por ciento. Una cosa fundamental es determinar lo que nosotros llamamos la ecuación de estado de la energía oscura. Es decir, cómo es la presión frente a la densidad de esta energía oscura. Sabemos que esto tiene presión negativa. Esto es un concepto muy raro, pero creedme que es así. La energía oscura tiene presión negativa. Responde al revés de la materia cuando uno intenta aumentar la densidad. Por eso, las galaxias se alejan cada vez más rápido. Esto en lugar de disminuir el volumen cuando se comprime, hace todo lo contrario. Pero esta presión que es negativa, la relación que tiene con la densidad es fundamental para conocer su origen físico. Hay también montones de teorías acerca de cuál es el origen físico de esta energía oscura. Y también queremos determinar la evolución con el tiempo. Pensamos hoy en día, y tenemos algunos indicios, que esto que ocurre en la actualidad, de que nuestro universo está dominado por energía oscura, cuando el universo tenía tan solo, pues quizás la mitad de la edad actual era al revés, la materia dominaba sobre la energía. Pero esto, de momento, son poco más que sospechas. Para hacer esto bien, necesitamos hacer un montón de cosas. Y aquí, pues no voy a entrar en detalle, pero he listado las cinco vías tomistas para descubrir la energía oscura. Son cinco proyectos extraordinariamente ambiciosos de astronomía que nos van a permitir medir la ecuación de estado de la energía oscura. Y esto creo que sí que lo vamos a hacer en los próximos diez, quince años, como mucho. Y son cinco vías porque necesitamos, para convencernos nosotros mismos, necesitamos tener cinco métodos independientes para asegurarnos de que lo que estamos midiendo esté bien. Uno de ellos es contar cúmulos de galaxias. Las galaxias viven en ciudades de centenares o miles de galaxias que llamamos cúmulos. Contando cuántos cúmulos de galaxias tenemos en función de la distancia, podemos medir no solamente cuánta energía oscura hay, sino cómo ha ido cambiando la energía oscura a través del tiempo. Aquí tengo, pues, una imagen de uno de mis juguetes preferidos, que es este observatorio de rayos X, XMM-Newton, y estos manchurrones que estamos viendo aquí son cúmulos de galaxias. Los puntitos no, los puntitos son agujeros negros gigantes. Eso es otra cosa. Pues contando estos, y sabiendo a qué distancia están, estamos empezando a tener información sobre la energía oscura. Pero hay muchas más formas, por ejemplo, a través de otro efecto muy interesante, que es el efecto lente gravitatoria, que es la distorsión que crean las imágenes de galaxias muy lejanas, la presencia de un cúmulo. El campo gravitatorio que crea este cúmulo distorsiona las imágenes de las galaxias más lejanas, y vemos cosas, pues como, no, aquí no tengo ninguna imagen, vemos que las galaxias, en lugar de tener forma de galaxias, parecen plátanos o arcos. Con esto podemos medir energía oscura también. O contando supernovas. Las supernovas son estrellas que explotan. Contando cuántas estrellas han explotado a lo largo de la historia del universo, podemos también medir la energía oscura. Son cinco métodos. Cada uno de ellos tiene detrás un presupuesto de entre 300 millones de euros y 1.000 millones de euros. No nos vayamos a engañar. Pero yo creo que por lo menos dos o tres de estos se van a conseguir hacer en los próximos 10 o 15 años. Bueno, y ahora voy a la segunda parte, que es lo que a mí me gusta. Que son lo que vive en este sustrato tan raro del universo. El universo está en expansión. Está en expansión acelerada. Encima la mayoría de lo que hay en el universo es energía oscura. Pero lo que nosotros vemos son esencialmente los átomos. O los iones. Y los átomos los vemos en tres fases. No son fases físicas. Los vemos en estrellas, que es lo primero que descubrió el hombre muchísimo antes de Galileo. Porque el sol es una estrella. No hay que olvidar. En los últimos 40 o 50 años estamos empezando a ver agujeros negros. Con todo lo que eso significa. Un agujero negro, por definición, no brilla. Pero la materia que está cayendo engullida por el campo gravitatorio del agujero negro. Si brilla. Y brilla muchísimo. Y lo vemos muy bien. Y el otro ingrediente es lo que genéricamente llamamos gas. Que es material difuso. Pueden ser átomos neutros difusos por el espacio. Iones. Moléculas. Conocemos toda clase de moléculas en el espacio. Incluso algunas que hemos tenido que generar después en el laboratorio para entenderlas. Las que vemos en el espacio. Gránulos de polvo. Silicatos. Etc. Esto es lo que nosotros vemos con nuestros instrumentos. Y voy a darme un paseo muy breve. Esto ya lo hemos visto. Sobre estas tres componentes que hay en el universo atómico. Por así decirlo. En el universo de materia ordinaria. Las estrellas. Bueno. Las estrellas, que es lo que uno ve cuando mira al universo con un telescopio. Pues se han formado a base de crearse dentro de las galaxias. Y las galaxias se han formado. Pensamos por un mecanismo que llamamos colapso gravitatorio. Donde tenemos una pequeña inhomogeneidad en un sitio del universo. Donde hay un poquitín más de densidad que en los sitios de al lado. Esta sobredensidad lo que hace es atraer más materia. Porque la gravedad siempre es atractiva. Va atrayendo más materia. Tiene que luchar contra la energía oscura. Pero ya he dicho antes que pensamos que al principio lo que dominaba era la materia y no la energía. Esto va haciendo que crezcan, que crezcan, que crezcan estas galaxias. Y este proceso lo tenemos medianamente bien entendido. Hay simulaciones, por ejemplo esta de aquí, que es una simulación que se llama Millenium. Eso es con unos superordenadores gigantescos. Cómo eran las condiciones iniciales y cómo se ha ido formando a lo largo del tiempo cósmico. Esto de aquí que es un cúmulo de galaxias. Como voy mal de tiempo me voy a... No, yo creo que sí que voy a poner una animación que tengo. Me gusta mucho porque además la ha hecho Gustavo Yepes. Que es un colega de la Universidad Autónoma de Madrid. Que de estas cosas sabe... No hombre, no. Disculpadme, me acabo de equivocar. Lo siento. Lo siento. Me acabo de equivocar. Lo diera de esto. Aquí tenemos, esto es la materia oscura Y esto es el gas que va cayendo sobre la materia oscura Atraído por el campo gravitatorio que crea la materia oscura Y esto es la formación de un cúmulo que se ha hecho en el mar en Ost笑um, en Barcelona. Bueno, es muy importante darse cuenta de que esto de la materia oscura no es el final de toda la historia. La materia ordinaria más o menos, más o menos sigue lo que le dicta la materia oscura, pero no exactamente. ¿Por qué? Pues porque los átomos, además de sentir la atracción gravitatoria de la materia oscura, sienten otra serie de procesos como la hidrodinámica, los choques, las compresiones, el calentamiento, etc. Nada de esto lo siente la materia oscura. Entonces, hoy en día se consiguen hacer, la verdad es que simulaciones que aparte de muy bonitas, pues son muy, muy, muy físicas y nos permiten entender bastante, de forma bastante fina, cómo se van formando las galaxias que vemos hoy en día. Bien, lo que nosotros quisiéramos hacer es ver las primeras galaxias que se formaron. ¿Por qué? Pues porque es ver lo más nuevo del universo, ver, aparte de lo más lejano, ver cómo fue la primera galaxia que se formó en el universo. Además sería la primera galaxia que no estaba corrompida por nada más que hubiera ocurrido antes en el universo, no tendría materiales que hubieran salido de la evolución de otras galaxias que hubiera por ahí al lado, etc. Ver las primeras galaxias que se forman en el universo es un objetivo primordial para la cosmología. Se ha intentado, se ha intentado con el telescopio espacial Hubble, muy, muy fuertemente, o sea, esto, esta imagen de aquí, se ha conseguido a base de apuntar el telescopio durante varias semanas al mismo punto del espacio. Hemos descubierto galaxias muy, muy lejanas, muy, muy lejanas. Los astrónomos, los cosmólogos, medimos la distancia con un parámetro que se llama Z, redshift cosmológico, que para nosotros vale cero, para los que estamos aquí vale cero, y cuanto más lejos nos vamos, más va creciendo esto. Sabemos que tiene que haber galaxias a redshift, 10, incluso 20, pero no las podemos ver, no las podemos ver con el Hubble por un motivo muy sencillo, porque el Hubble es un telescopio que recoge luz visible, como la luz que recoge en nuestros ojos. Para ver estas galaxias que se formaron al principio de la historia del universo necesitamos tener telescopios en el infrarrojo. Para ver las primeras estrellas en las primeras galaxias cuando empezaron a brillar necesitamos telescopios en el infrarrojo, y por eso, la NASA y la Agencia Europea del Espacio se han puesto de acuerdo para construir un telescopio infrarrojo que se llama James Webb, y que esperamos lanzar en el 2014, y que esto es una simulación de lo que va a ver el James Webb. Va a ver galaxias a redshifts 2, 10, por ejemplo, 13, etc. No porque sea más potente que el Hubble, sino porque va a estar mirando en la longitud de onda correcta. Lo mismo para ver las primeras estrellas. Para formar una estrella, hace falta, lo más importante de todo, aparte del material que hace falta para tenerla, hace falta un refrigerante. Porque cuando el material va colapsando para formar la estrella, esto se calienta. Cuando la materia está muy caliente, no hay manera de que el campo gravitatorio mantenga aquello amarrado allí. El gas se vuelve a dispersar si se calienta demasiado. Entonces, es fundamental tener un refrigerante. Afortunadamente, en el universo tenemos refrigerante en abundancia, que son las moléculas y los gránulos de polvo. Las moléculas absorben la radiación que emiten los átomos y la vuelven a radiar, pero en el infrarrojo y muy lentamente. Entre otras cosas, por efecto Raman, ahora que tengo aquí a los colegas de materiales. El refrigerante más sencillo que hay es la molécula de hidrógeno. Hoy en día tenemos refrigerantes en el universo que los hemos visto muchísimo más complicados. Pero las moléculas de hidrógeno son los primeros refrigerantes en la historia de la formación de las estrellas en el universo. Problema. Las moléculas de hidrógeno son opacas a la luz visible. Es decir, nosotros si ponemos un gas de moléculas de hidrógeno e intentamos que pase la luz visible, a través de ellas no hay manera. Si nosotros queremos ver cómo se forma una estrella, tenemos que ser capaces de que nuestro telescopio penetre a través de estas nubes de hidrógeno, de otras moléculas y de gránulos de polvo. Y esto solamente se consigue también otra vez en el infrarrojo. Es decir, fundamental para ver las primeras estrellas observar en el infrarrojo. Bueno, el otro ingrediente, los agujeros negros. Es algo que suena muy exótico, pero en realidad no lo es. Los agujeros negros forman parte de la vida cotidiana de los astrónomos desde hace 25 años. Y aquí tenemos la prueba de que existen. Esto de aquí, esta crucecita de aquí, es el centro de nuestra galaxia. Es una de tantísimas pruebas. No es la más espectacular. Quizás la más espectacular, pero no la más directa. Esto que vemos aquí, es la fecha en la que un grupo de Alemania, del Instituto Max Planck y de la Universidad de Colonia, hacían sus observaciones en el infrarrojo de una serie de estrellas que están muy cerquita del centro de nuestra galaxia. Y estas son las trayectorias reconstruidas de estas estrellas. Cuidado que el centro de nuestra galaxia está, a ver si lo digo bien, a 24.000 años luz. O sea, eso está muy lejos. Y sin embargo, esta gente fueron capaces de ver movimientos en estas estrellas y ver las órbitas y ver estas trayectorias. Y con esto se puede reconstruir, se puede saber cuál es la masa que hay encerrada aquí dentro. La masa que hay encerrada aquí dentro son 3 millones de veces la masa del Sol. Y están encerradas en un volumen tan pequeño que la única forma física que hay en que pueda existir esta materia es en un agujero negro. No hay una estrella, ni un cúmulo de estrellas, ni un nada que pueda mantener 3 millones de veces la masa del Sol metidos en un volumen tan pequeño. Y esto está en el centro de nuestra galaxia. Eso está ahí al lado. Hoy en día sabemos que todas las galaxias tienen un agujero negro en su centro. Y que se lleva, pues, aproximadamente entre un 0,4, ahora ha bajado un poquitín este porcentaje, un 0,2, un 0,4% de la masa de la galaxia. Y eso es una propiedad de todas las galaxias. ¿Cómo han nacido estos agujeros negros gigantes? Estamos hablando de agujeros negros que en algún caso llegan a tener miles de millones de veces la masa del Sol. Algunos de estos agujeros negros, ellos solo son más grandes que otras galaxias, enteras, que una galaxia entera de las pequeñitas. O sea, estamos hablando de cosas realmente gigantescas. Bueno, nosotros pensamos que estos agujeros negros gigantes nacieron como cosas muy modestitas, como pequeños agujeros negros de 10 masas solares, que es lo que quedaba cuando nacieron aquellas primeras estrellas que estamos buscando en el infrarrojo. Estas primeras estrellas vivieron muy poquito porque tenían muchísima masa. Cuanto más masa tiene una estrella, más corta es su vida. Cuanto más gordo estoy yo, menos años voy a vivir. Eso es exactamente el mismo principio porque consumo más. Y las estrellas tienen que consumir de su propia energía interna. Entonces se terminan antes. En aproximadamente un millón de años, eso no es nada para una estrella, estas primeras estrellas creemos que explotaron, probablemente en un estallido cósmico de rayos gamma, de los que hoy en día conocemos muchos, y dejaron un pequeño rastro, un pequeño agujero negro de 10 masas solares, que después ha ido creciendo a base de comer material de su alrededor. Y hoy en día, estos agujeros negros, sabemos que algunos de ellos, particularmente, los que están en los cuásares, tienen masas, pues, de hasta mil millones de veces la masa del sol. Entonces, estos agujeros negros, ¿cuál es su origen? Pequeñas semillas y crecimiento, sobre todo, a base de comer material que tienen a su alrededor. También, tenemos alguna evidencia de que estos agujeros negros han podido crecer a base de juntarse entre ellos. Esta imagen de aquí, es una imagen muy bonita, es una imagen en rayos X, de una galaxia, que es NGC 6240, que hasta hace 15 años, nadie pensaba que había un agujero negro ahí dentro. Solamente se descubrió que había un agujero negro mirando con un telescopio de rayos X, porque este agujero negro está succionando montones de materia de la que tiene a su alrededor y esta materia, al caer al agujero negro, emite rayos X. Pero hace aproximadamente unos 10 años, esta investigadora alemana, Stefánico Mosa, descubrió que en realidad hay dos agujeros negros gigantes en el centro de esta galaxia. Y no es la única, tenemos más ejemplos donde hay dos agujeros negros gigantes en el centro de la galaxia. Es decir, pensamos, esto a lo mejor dentro de unos cuantos millones de años habrá uno solo, aquí se habrá producido un estallido gigantesco, un estallido de rayos gamma, un montón de ondas gravitatorias, a lo mejor para entonces ya tenemos un detector que funcione, y esto son simulaciones de lo que nosotros pensamos que ocurren cuando se juntan dos galaxias que en ocasiones acaba ocurriendo que los dos agujeros negros que tienen en el centro también se juntan produciendo unos fuegos artificiales impresionantes en el universo. Bien, creo que esto no lo voy a saltar. Y finalmente el gas. La cantidad de gas difuso que hay en el universo, esto también lo sabemos desde hace aproximadamente unos 30 años y sobre todo gracias a los telescopios de rayos X. Esto de aquí es un cúmulo de galaxias. El cúmulo de coma es un cúmulo que es muy rico, tiene miles de galaxias. Casi cada una de estas cosas que ven aquí es una galaxia que está atrapada dentro de este cúmulo. Esto es una imagen óptica. Y esto de aquí que no se le parece en nada es una imagen en rayos X. Aquí en lugar de ver las galaxias lo que estamos viendo es el gas que han dejado estas galaxias que se ha ionizado porque se ha calentado a temperaturas de prácticamente 100 millones de grados. Cuando un gas se calienta a una temperatura de 100 millones de grados se ioniza del todo. Los núcleos van por ahí desnudos sin prácticamente electrones salvo los más gordos salvo los átomos de hierro que todavía conservan algún electroncillo por ahí. Y entonces este gas lo que hace es emitir lo que llamamos radiación de frenado. Radiación térmica. Bien. Pues esto, este tipo de observaciones fueron las primeras que nos dijeron que en el universo hay un montón de gas que anda por ahí disperso y no atrapado dentro de estrellas ni de agujeros negros. Más aún, la mitad del gas que hay en el universo, la mitad de los átomos que hay en el universo no están ni dentro de las estrellas, ni dentro de los agujeros negros, ni dentro de las galaxias, ni dentro de los cúmulos de galaxias, sino que están por ahí flotando en el espacio intergaláctico a densidades muy, 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 muy bajas de tal manera que es extraordinariamente difícil verlos. Al ser tan tenue este gas intergaláctico brilla muy poquitín. De hecho, la única forma que nosotros pensamos que hay para ver este gas, esto es una simulación, obviamente no es una observación, es observar cuásares muy distantes, la luz que viene de un cuásar muy distante atraviesa este gas intergaláctico y cuando nosotros la recibimos vemos signaturas en el espectro, vemos líneas de absorción de los pocos electrones que quedan agarrados a los iones de este gas, particularmente del oxígeno. Este gas intergaláctico creemos que hoy en día se encuentra a una temperatura de unos 10 millones de grados, pero es extraordinariamente tenue. Lo que es importante es que este gas que no hemos visto todavía, que no hemos visto todavía, contiene la mitad de los átomos que hay en el universo, la otra mitad está en las estrellas, en las galaxias y en las cosas que vemos. O sea que todavía de aquel miserable 4,5% de todo lo que hay en el universo que son los átomos, solamente la mitad están en las estrellas, en los agujeros negros y en cosas que vemos fácilmente. El resto anda por ahí fuera flotando. Bien, he hablado de estas tres componentes, de las estrellas, los agujeros negros y el gas, pero en realidad estas tres cosas están en relación muy íntima. Las estrellas se forman a partir de gas. Cuando se forma un agujero negro se libera tal cantidad de energía que es imposible formar una estrella en sus alrededores. Hay una especie de proceso de esterilización que impide que durante muchísimo tiempo se formen estrellas a su alrededor. Cuando se forma una estrella muy masiva lo que he dicho al principio acaba colapsando y formando un agujero negro. Y estas estrellas a lo largo de su vida comen gas, expulsan gas que a su vez lo comen los agujeros negros. O sea que estas tres componentes en realidad están muy íntimamente relacionadas. No sé si pueden ver esta gráfica de aquí que es realmente lo único importante que tiene todo esto. Esto es el resultado de una simulación de hacer colisionar dos galaxias. Esto es la cantidad de estrellas que se forman por año en la suma de estas dos galaxias. Estos son tres modelos distintos. Entonces aquí es cuando las galaxias están muy separadas. Van formando pues diez masas solares en forma de estrellas cada año. Aquí van las dos galaxias alejándose. Aquí es cuando chocan. Cuando chocan se producen los fuegos artificiales. Esto es lo que nosotros llamaríamos un cuasa. Cuando estas dos galaxias colisionan se producen unos fuegos artificiales y inmediatamente después de esta ignición las galaxias dejan de formar estrellas. ¿Por qué? Porque es materialmente imposible. Se ha producido tal cantidad de energía allí todo el gas está ionizado no hay manera de colapsar gas para formar estrellas. en fin. Bien. Cinco minutos y acabo hacia el futuro. De momento lo único que he ido haciendo es plantear problemas. He contado lo que sabíamos en dos minutos al principio y ahora he ido planteando problemas. ¿Por qué? Pues porque quería llegar aquí ávido de qué es lo que tenemos que hacer ahora. Bien. Ideas tenemos todas las que queramos. Por ejemplo para desvelar el origen del universo lo de la inflación ya lo he comentado ondas gravitatorias polarización de la radiación de fondo de microondas. La energía oscura pues desde rastreadores panorámicos en el infrarrojo que los hay en tierra en el espacio hay proyectos para todos los datos radiación de fondo de microondas hay una misión que se llama Plan de la Agencia Europea del Espacio que esperamos que se lance este año o rastreadores de gran campo en rayos X también. Para ver el gas del universo pues también he hablado antes del James Webb Space Telescope que esperamos lanzar en el 2014 Herschel se va a lanzar este año también es un telescopio de infrarrojo lejano LISA es el detector de ondas gravitatorias que nos puede permitir ver cuando se forman agujeros negros por coalescencia de otros dos agujeros negros telescopios de rayos X que nos ven brillar los agujeros negros telescopios ópticos muy grandes como los ELTs de los cuales voy a hablar ahora en dos segundos o telescopios en radio y en ondas milimétricas que nos van a permitir ver cómo se forman las estrellas y también parte del gas que los forma bien esto es ahora viene la propaganda aviso esto es el gran telescopio Canarias que es el proyecto estrella de astronomía en España es un telescopio grande como indica su nombre tiene 10 metros de diámetro y vio la primera luz hace aproximadamente año y medio en julio eso es la primera luz que vio estas galaxias en una ceremonia que hubo el día 13 de julio del 2007 en julio de este año va a ser la inauguración a la primera luz fue el príncipe la inauguración va a ir el rey todavía hay todavía hay clases esto es como está más o menos esto es hace un mes el espejo primario del gran telescopio Canarias no es un espejo monolítico es muy difícil de hecho es prácticamente imposible hacer un espejo de 10 metros de diámetro hasta 8 se han conseguido hacer este es un telescopio segmentado aquí lo pueden ver está hecho por hexágonos cada hexágono tiene un metro y pico de tamaño y hay 36 de estos entonces todo esto tiene una serie de actuadores por debajo que hacen que esto se comporte como un espejo no como 36 espejos que es como se comportaba el día 13 de julio del año 2007 ahora ya no ahora ya funciona bien pero para el futuro esto se nos ha quedado pequeño ya lo de los telescopios de 10 metros entonces estamos pensando en detectores de ondas gravitatorias en el espacio en esta cosa de aquí de la que no hablaré que se llama Ixo pero que es la niña de mis ojos el ELD del que si voy a hablar ahora en 3 segundos y ALMA que tampoco viene y también otras cosas por las que no voy a pasar como es una misión muy ambiciosa que está estudiando la ESA de mandar una sonda al sistema joviano aprovechando lo de los satélites galileanos y su descubrimiento hace 400 años la ESA está preparando una misión para ir a Júpiter y no solamente a Júpiter sino a alguna luna de Júpiter particularmente a Europa el por qué se va a ir a Europa es charla de otro día bien ALMA que es también otro proyecto en el que ando ahora muy preocupado es un interferómetro gigantesco para observar el universo en ondas milimétricas y submilimétricas se está construyendo en Atacama en Chile donde el Rally Dakar a 5000 metros de altura en un entorno verdaderamente hostil van a ser un total de 66 antenas 66 antenas la mayoría de 12 metros de diámetro con unos receptores de última generación enfriados criogénicamente etcétera etcétera un proyecto gigantesco en el cual participa todo el mundo Europa Estados Unidos Canadá Japón Taiwán todo el mundo participa en este proyecto con un presupuesto de unos 1500 millones de euros ¿por qué vamos a construir esto? y además ¿por qué lo vamos a construir a 5000 metros? pues porque a 5000 metros la cantidad de vapor de agua precipitable que hay por encima de la cabeza es prácticamente cero para observar el universo en la zona submilimétrica en longitudes de ondas submilimétricas una molécula de vapor de agua ahí encima es una pantalla es como poner un tejado encima del telescopio entonces ha habido que irse a este sitio tan alto y tan seco para que este interferómetro submilimétrico pueda funcionar y ALMA sobre todo a lo que se va a dedicar es al universo frío a las moléculas a los gránulos de polvo a la formación de las primeras estrellas lo de comienzo de operaciones en el 2012 en barbecho en el momento estas son fotos reales de como está el proyecto ALMA estas antenas se pueden mover con estas cosas con estos transportadores que se han fabricado en Europa por cierto y que tienen cada uno de ellos la potencia de dos Fórmula 1 no especificaron si eran dos Ferraris o dos R29 pero es aproximadamente dos Fórmula 1 esta foto la he puesto porque fraguar el hormigón a 5.000 metros es una cosa prácticamente imposible es una cosa complicadísima esto es una una antena que es de hecho yo creo que está ya aceptada esta está fabricada en Norteamérica bueno en realidad no más de la mitad de las componentes de esta antena están fabricadas en Europa aunque la antena es norteamericana y esto es el módulo de servicio que hay a 5.000 metros y que está presurizado de hecho adentro hay unos hay unos módulos de oxígeno porque ahí no se puede vivir a 5.000 metros de altura esta es una de los prototipos que está en funcionamiento como antena única se llama Apex y está en funcionamiento desde hace un par de años allí cerquita no a tanta altura hasta unos 3.000 metros allí sí que se puede vivir como una persona y funciona muy bien en su web lo he hablado Gaya otra misión que a mí me gusta muchísimo que esperamos se pueda lanzar 2012 esto es para hacer la guía de la galaxia con Gaya se va a poder ver posiciones y velocidades de un montón de estrellas de nuestra galaxia con esto queremos hacer algo más que un mapa con hacer un mapa la verdad es que no nos sirve de mucho pero como Gaya puede medir movimientos puede medir cinemática de las estrellas podemos saber cuál es la historia de nuestra galaxia de dónde vienen las estrellas cuál es su trayectoria para que hayan llegado hasta donde están ahora esta es la pregunta fundamental que va a responder Gaya Gaya no es una misión de la NASA es una misión de la ESA de la Agencia Europea del Espacio Lisa también lo he contado los cuerdos kilómetros de rey me lo voy a saltar y lo último que voy a hablar es del ELT European Extremely Large Telescope es un telescopio de 40 metros de diámetro 42 que está diseñando ESO el Observatorio Europeo del Sur desde hace un par de años y se espera terminar el diseño lo que es la fase B aproximadamente a mediados del 2010 el concepto es muy curioso si hay algún astrónomo aficionado tiene cinco espejos cinco estaciones focales en realidad el espejo primario de 40 metros está formado por 900 hexágonos como los del Gran Telescopio Canarias que tiene 36 esto va a tener 900 pero esto es un espejo tiene otro aquí arriba etcétera ¿por qué? tiene cinco espejos y no dos o tres pues porque si hubiera tenido dos o tres el secundario había que haberlo puesto pues aproximadamente a unos 200 metros de altura y eso tiene cien de sus problemas bien cosa importante presupuesto mil millones de euros todo cuesta mil millones de euros otra cosa muy importante la ubicación la ubicación se está valorando ahora mismo y hay de hecho formalmente hay cinco sitios que se están valorando dos en Chile que son Vizcachas y Ventarrones Ventarrones a pesar del nombre que tiene es un sitio razonablemente bueno o sea no es que haga unos vendavales ahí impresionantes aunque en algún momento los ha debido hacer porque si no no tendría ese nombre Vizcachas parece ser que tiene mejores prestaciones problema de Chile la actividad sísmica Chile tiene una una sismicidad muy elevada el diseño de la mecánica de este telescopio es mucho más complicado en condiciones de sismicidad elevada Cerro Macón en Argentina es otro de los de las ubicaciones ahí es donde hace muchísimo viento y después hay otros dos sitios en el hemisferio norte uno es La Palma la isla de La Palma en España y ahí estamos intentando ver si es posible traer este telescopio a España y hay otro que es un sitio un poquitín de despiste que es Aclim en el Atlas en Marruecos esperamos que a finales de este año se decida cuál es la ubicación del ELT lo que no tenemos todavía son los mil millones tenemos una parte esperamos que a lo mejor si conseguimos que el ministro Solves se rasque el bolsillo y ayudamos un poquitín a estos mil millones a lo mejor la balanza se decanta hacia La Palma en eso estamos trabajando bien esta sí que es la ultimísima bueno mis conclusiones son muy sencillas desde hace 400 años que la astronomía progresa pero realmente en los últimos 40 el progreso ha sido espectacular la cantidad de cosas que se han descubierto no se podía prever de hecho ha habido sorpresas como esta de la energía oscura que realmente nadie se la esperaba Einstein en el año cuando formuló la relatividad general como la relatividad general decía que el universo tenía que estar en expansión y Einstein que era una persona de profundas convicciones religiosas esa idea no le gustaba modificó sus ecuaciones para introducir un término que él le llamó constante cosmológica y para impedir que el universo estuviera en expansión la energía oscura es más o menos una constante cosmológica más o menos pero la constante cosmológica nos hemos estado riendo todos desde el año 1919 hasta vamos yo me he estado riendo cuando daba clases de cosmología o sea que no hace tantos años de esto ahora pues 15 o 20 nadie se creía que podía haber algo así y sin embargo se ha descubierto que sí que hay una cosa que es energía oscura y que se parece mucho a lo que Einstein llamó constante cosmológica aprendemos muchas cosas pero cada vez que aprendemos una nos aparecen 10 preguntas más esto es lo normal en la ciencia tampoco hay que tampoco hay que desesperarse a veces oye alguno algún premio nobel de verdad o algún premio nobel en potencia que dice no ya para el año que viene tendremos la teoría última de todas las interacciones del universo a mí me produce una hilaridad espantosa eso eso es mentira o sea el año que viene habremos resuelto alguno de los problemas que tenemos este año y habremos abierto otros 7 y así vamos a seguir tirando una temporadita para el futuro por lo menos en Europa los científicos hemos hecho una cosa por primera vez que no se había hecho nunca en astronomía que es que nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son los objetivos científicos para las dos próximas décadas qué es lo que vamos a querer hacer en astronomía en las dos próximas décadas muchas cosas pero sobre todo descubrir exoplanetas que tengan el tamaño de la tierra planetas alrededor de otras estrellas parecidos a la tierra eso un primer objetivo segundo las primeras estrellas las primeras galaxias la cosmología de la que he estado hablando ayer esta serie de preguntas las tenemos bien definidas y tenemos proyectos para abordarlas en tierra y en el espacio problema claro cada uno cuesta mil millones entonces pues cuando uno va sumando pues se da cuenta de que no llegas pero yo siempre intento acabar con un mensaje optimista las preguntas sobre el universo son tan antiguas como la propia humanidad y nos siguen interesando o sea yo os puedo asegurar que yo doy charlas de divulgación cada año pues este año de internacional de la astronomía no quiero ni pensar cuantas voy a dar pero el año pasado que no era el año internacional de la astronomía sino de otra cosa pues di como quinto y hay un interés grandioso por parte de todos los públicos yo he dado charlas a a clubes de jubilados a niños de 8 años a adolescentes que son los peores de 14 o de 15 tú no te rías y así que tienes más que eso y todo el mundo tiene un interés brutal en la astronomía algo tendrá algo nos llamará la especie humana el intentar saber los secretos del universo como para que sigamos interesados en esto a pesar de que cada uno de los observatorios va a costarnos mil millones del bolsito entonces aprovechando que es el año internacional de la astronomía pues yo os voy a pedir que sigáis manteniendo este interés por descubrir los secretos del universo entre otras cosas porque eso nos da de comer a nosotros pero sobre todo porque es una de las preguntas que la humanidad se lleva planteando desde el inicio de los tiempos yo creo que con esto acabamos muchas gracias bueno muchas gracias por habernos sabido cuantos interrogantes y como alguno más se habrá abierto pues vamos a pasar a un turno de preguntas muy bien entonces ya que has hablado tanto de la energía vamos a ver un par de cuestiones a lo mejor lo has dicho pero claro como has dado tanta información aparte de que ahora esté actuando en el proceso de aceleración en la propia gran inflación también tuvo un papel decisivo que papel pudo no desempeñar y después esta expansión que ha habido que está habiendo ahora y la que ha habido ¿se puede considerar que en la energía oscura ha habido momentos que ha hecho más otros menos es decir que el universo ha tenido fases de aceleración de desaceleración y ¿hay algún modelo para explicar eso? si a poco a ver dos partes la parte de la tercera y la tercera y si 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 entendemos bien lo que es la energía oscura y si la tenemos medianamente bien parametrizada cuando echamos el tiempo para atrás en el universo la densidad de energía oscura decrece y la densidad de materia oscura aumenta o de la materia en general aumenta de tal forma que si dividimos la vida del universo en dos partes iguales en la primera mitad estaría dominada por la materia es decir por un universo que se estaría expandiendo de forma frenada de forma decelerada y es aproximadamente en la segunda mitad de la historia del universo cuando la densidad de energía cuando la densidad de la energía oscura supera la densidad de la materia oscura y de la materia ordinaria y entonces empieza la fase acelerada es decir hemos tenido una primera fase de expansión acelerada y una segunda fase de expansión acelerada modelos físicos para esto si hay hay muchos hay el más sencillo muy genérico y yo creo que lo entiendo es el el de los estados metaestables es como si el universo como si el espacio tuviera una especie de vacío un vacío de estos físicos que les gustan los físicos que van a ver que no es que no haya nada sino que donde uno tiene el espacio pues tiene allí un campo de vacío con unas partículas que se crean y que se aniquilan una especie de vacío activo y que cuanto más espacio tienes más tienes de esto y entonces cuanto más vas abriendo el universo más te va saliendo energía oscura ese es un poco el modelo genérico los hay muchísimo más complicados y que algunos yo sinceramente ni tan siquiera los entiendo diferencias que producen distintos modelos para la energía oscura deberían ser discernibles en los proyectos de observación astronómica que tenemos de cara a las próximas en los próximos 10-15 años porque producen una cantidad de energía oscura muy distinta en función del tiempo según el fenómeno físico del que estemos hablando y la cantidad de energía oscura en función del tiempo la podemos pensar en medir por ejemplo contando cúmulos de galaxias o con las lentes gravitatorias o contando supernovas o mediante métodos astronómicos o sea que yo creo que la astronomía no nos va a decir que es la energía oscura lo que si nos va a decir es que no es la energía oscura según vayamos avanzando en estos proyectos entonces la edad de los 14.000 millones de años se ha tenido esas aceleraciones está hecha computando todo eso habrá que revisarlo o no está ya revisado de hecho antes de que existiera antes de que introdujéramos la energía que introdujeran la energía oscura había un problema con la edad del universo el universo era demasiado joven los cúmulos globulares eran más viejos que la edad del universo ese era el problema porque claro nosotros el cálculo es muy sencillo se puede hacer en primero de carrera ¿no? cuanto con la densidad del universo y la tasa de expansión actual se puede calcular cual es la edad del universo eso es muy sencillo por eso y salía menor que la edad de los cúmulos globulares pero con la energía oscura no con la energía oscura sale bien sale bien si quisiera saber si hay alguna posibilidad teórica yo me imagino que empírica pues los datos son totalmente insuficientes todavía para averiguar si la gravedad cuántica la gravedad además está en ese tiempo primordial ese tiempo primogéneo porque aquí ya prácticamente estamos rayando digamos que con una cosmología filosófica incluso ¿no? si en esa en esa cifra supermínima de la supernova pasaremos a la cifra supermínima de 10 elevado a menos 43 segundos queda en suspensión digámoslo así la física de más Planck la gravedad cuántica bueno porque si no fuera así parece ser que se trataría de una justificación al menos teórica y matemática que salvaría por lo menos de momento las apariencias al menos de forma suficiente y se podría plantear un diseño al menos a nivel intelectual de un universo cíclico o de un universo repetitivo o al menos de un universo en espiral tengo entendido bueno la gravedad cuántica que es una cosa muy complicada y yo creo que no está cerrada lo que dice es que cuando uno se va a estas escalas tan pequeñas temporales o espaciales para el caso da igual no es ya que el concepto de tiempo y de espacio se confundan y se intercambien eso no hace falta la gravedad para nada sino que el concepto de materia y el concepto de espacio tiempo se intercambian también en los modelos más simplificados que hay para la evolución del universo en esos primeros estadios de gravedad cuántica son prácticamente fenomenología para poder escribir una ecuación ocurren estas cosas el tiempo cuando llega a la época de Planck deja de fluir en una dirección que es para nosotros el tiempo y no quiero filosofar porque soy muy mal honesto para nosotros el tiempo es una forma de parametrizar la evolución de parametrizar los cambios si nada cambiara el tiempo no existiría esa es mi percepción bien entonces resulta que cuando uno se mete en ese berenjenal que es el tiempo de Planck y todo esto el tiempo no fluye como parametrización de los de los de los cambios sino que lo que fluye como parametrización de los cambios es la cantidad de materia o sea hay un intercambio allí de de papeles entonces yo tengo aparte mis dudas de que la astronomía y muchísimo menos la física experimental alguna vez nos den una respuesta esto por lo menos no en el tiempo que yo espero vivir y que son muchos años pero no creo que no escuchando tenemos un físico teórico de Postín por favor voy aquí a preguntar de Postín nada pero quería aportar un punto de vista sobre la realización cuántica realmente esa es la frontera que tiene hoy día la física teórica no se ha producido ningún avance en absoluto desde el año 30 sabemos que la interpretación de la teoría cuántica de la gravitación conduce a divergencias que no se pueden arreglar en términos de la jerga nuestra es una teoría no arreglable y eso es impepinable porque va asociado con que la constante de Newton tiene dimensión de longitud al cuadrado lo único que hemos hecho que lo ha hecho Hawking como aplicación de un background curvo y estudiar la teoría cuántica de la campus ya que eso sí que se puede hacer es que los agujeros se evaporan aunque la evaporación es totalmente irrelevante para lo que ha hecho el conferenciante y esa es un poco la frontera que está totalmente abierta una de las posibilidades que últimamente se contempla más y que a mí prácticamente me parece atractiva es que la conmutatividad del espacio y del tiempo deja de ser válida cuando la gravitación y la cuántica son las dos imprescindibles y hay una geometría no computativa debido a un matemático francés Alain Kohn que es un approach que a mí me parece interesante de proseguir pero está todo totalmente abierto muy bien una otra pregunta un poco menos profunda creo que se ha entrado muy increíble una el hecho de que se haya llamado materia oscura y energía oscura es que en realidad entre esos dos componentes existe una relación hasta cierto punto parecida con la materia y energía en la concepción física si claro que se transforma una en otra no es por la ecuación de estado por lo que nosotros llamamos la ecuación de estado la materia oscura no tiene presión no crea presión la materia ordinaria un sólido pues crea con poquita presión frente a lo que es su densidad digamos mientras que la energía la radiación eso sí crea un montón de presión entonces entonces le llamamos energía oscura porque la materia oscura la podemos aproximar por un sólido prácticamente o por un gas a temperatura cero o como queramos por algo que no tiene presión la la energía oscura sin embargo crea una presión gigantesca lo que pasa es que es negativa esa es la significativa con la radiación otra pregunta ¿por qué el european el oeste anterior europeo del hemisferio sur? ¿por qué Europa y el sur? sí me ha chocado sí esto esto tiene su historia esto esto es un organismo internacional eso como la ONU o esto como CERN de hecho para comparar con algo más muy próximo que se fundó si no recuerdo mal en el año 65 y se fundó sobre todo porque muchos estados europeos tenían sus propios telescopios en territorio europeo o en el norte de alguna forma algunos empezaban a ir a Hawái como Francia Italia Reino Unido Holanda tenían telescopios en La Palma en Calar Alto en La Palma Alemania también muchos estados europeos tenían telescopios en el hemisferio norte pero nadie tenía en el hemisferio sur y el hemisferio sur los de Canarias me matarán si me oí tiene una cosa muy interesante que es el centro de la galaxia el centro del hemisferio norte es interesantísimo es muy interesante también tiene montones de cosas que no se han visto nunca en el sur pero el hemisferio sur tiene una cosa única que es el centro de la galaxia entonces Europa se estaba quedando muy atrás en lo que era el estudio de las partes más centrales de la galaxia de los cúmulos globulares que hay por ahí dentro del signo y entonces hubo esta asociación de estados europeos para construir un telescopio de tres metros y medio eso dice la convención de aproximadamente tres metros dice en el hemisferio sur y se hizo y todavía funciona ese telescopio por cierto en Chile está en la silla esa fue la génesis ¿Tenías otra? Sí pero me da bueno dejo que pregunte a otro era simplemente por el concepto de universo plano usted ha comentado que se había comprobado que el universo tenía una expansión totalmente plana y la forma era como tal entonces no entiendo como el concepto si tiene una expansión debido a la fuerza que ejerce la energía oscura ¿por qué no se expande en todas las direcciones creando una especie de esfera? ¿cómo puede ser que crea una especie de plan insí como ha comentado Tibor? A ver ahí he ido demasiado rápido con el símil y se me ha olvidado comentar que el símil con la superficie de la Tierra tiene una dimensión menos que el espacio ¿vale? nosotros vivimos en un espacio de tres dimensiones la superficie de la Tierra es un espacio de dos dimensiones es un espacio curvo una variedad diferenciable de dos dimensiones entonces ahí hay que hay que pensar que estoy transponiendo un ejemplo porque claro si yo quiero hacerme el mismo símil del espacio curvo de la superficie de la Tierra a tres dimensiones tendría que imaginarme cómo sumerjo mi espacio de tres dimensiones en uno de cuatro y eso yo soy incapaz de imaginármelo o sea pero vamos a pensar que fuéramos seres planos fuéramos seres de dos dimensiones y que nuestro universo fuera de dos dimensiones es decir que no existe ni la atmósfera ni lo que hay por debajo de la superficie de la Tierra solamente la superficie de la Tierra entonces viviríamos en un espacio curvo ¿de acuerdo? bien pues con esta misma similitud nosotros en astronomía en cosmología concretamente no estamos viendo que cuando un barco se aleja se le va hundiendo el mástil no, no estamos viendo que el mástil sigue ahí por mucho que se aleje y el símil no es malo en este caso porque estamos hablando de tamaños de galaxias para de eso yo quisiera plantear algo que he ido pero no sé cuánto de verosímiles porque han sido noticias más o menos de prensa de que según estas parece que comienzan a aparecer datos en las mediciones que se están haciendo que de alguna manera ponen por lo menos algunos aspectos de la teoría del Big Bang en cuestión si esto es así si debo dar credibilidad o debo dar credibilidad a esas informaciones y en qué sentido apuntarían esas discrepancias y hacia dónde habría de moverse la teoría cosmológica en consecuencia pues la verdad es que no lo sé no sé exactamente cuál es el cuál es el problema yo no tengo ahora mismo noticia de ninguna de ningún de ningún resultado observacional serio y verificado que vaya en contra de la teoría del Big Bang ahora mismo las cosas encajan a lo mejor dentro de 10 años no pero también es verdad que somos los científicos muy imaginativos antes de salvar antes de tirar un modelo a la basura siempre lo complicamos un poquitín y eso es yo creo que eso es el método científico en parte nosotros tenemos un modelo que funciona ahora mismo esto del Big Bang en el cual conseguimos encajar todas las observaciones si dentro de 10 años descubrimos algo que no encaja en esto primero lo lo menearemos o sea intentaremos hacer otras observaciones equivalentes para ver si nos da lo mismo y si efectivamente hay una desviación de la predicción del modelo del Big Bang pero yo creo que el modelo del Big Bang funciona tan bien en tantas cosas que construirnos uno totalmente desde cero o sea que fuera que no tuviera absolutamente nada que ver con con el modelo del Big Bang yo creo que eso no va a ocurrir creo que eso no va a ocurrir complicaremos el modelo del Big Bang si hace falta porque diremos no es que hay un ingrediente que no lo habíamos tenido en cuenta y tal pero pero la verdad es que no creo que la ciencia avance así a a saltos en el vacío sino de forma de forma gradual y yo insisto que yo sepa a fecha de hoy el modelo del Big Bang es consistente con con todas las observaciones que tenemos precisamente por eso que acabas de decir de que no nos gusta dar saltos en el vacío y cambiar de paradigma digamos con pocos con con pocos datos a mí desde hace 10 años me parece sorprendente que basado en en los seguros que estáis los astrónomos de la calidad como luminaria de referencia de las supernovas tipo 1a pues una curva que en realidad claro así visto con ojos de físico de no astrónomo no se va tanto de la predicción estándar pues hayáis cambiado entre astrónomos y teóricos completamente el paradigma del universo y y estéis hablando de una cosa que que al resto de los mortales no se nos hace dura y rara y a nosotros ya bueno pero entonces realmente estáis tan seguros de que de que la luminaria las luminarias son tan buenas como para cambiar de paradigma y que esa desviación claro si uno se si uno se plantea bueno también la materia oscura es una cosa que es muy rara pero es que explica un montón de cosas a a en muchos órdenes de de longitud distintas yo no sé si si hay muchas más cosas que explique la energía oscura además de esa separación de vida que las tipo 1a son lo que son tan buenas que me puedo fiar de que esa curva está mal no mira lo de las supernovas de tipo 1a es para darle al César lo que es del César fue realmente lo que lo primero el primer texto observacional que dijo aquí hay algo que no funciona o sea el el universo no está en expansión frenada porque esto no encaja pero claro uno tiene sus reservas o sea la física en el interior de no en el interior la formación de las supernovas de tipo 1a pues se ha en los últimos 10 años se ha refinado muchísimo o sea ahí ahora sabemos que no es una luminaria tan estándar o sea que hay que corregir por el brillo porque no sé qué y tal hay un montón de correcciones fenomenológicas que antes no se hacían pero la la historia está en que no solamente las supernovas 1a lo que nos dicen que hay energía oscura hay más datos observacionales muy sólidos que nos lo indican en particular hay uno que es el espectro de potencias de la radiación de fondo de microondas ese es fundamental o sea con las misiones y las observaciones que hay desde tierra de la radiación de fondo de microondas las irregularidades que observamos la forma espacial la forma angular que tienen con eso se puede calcular desde la constante de Hubble con una indeterminación hasta la densidad de materia oscura la densidad de energía oscura y un montón más de cosas y esto solamente conseguimos cuadrarlo con la presencia de energía oscura antes he pasado un diagrama con unos contornos que me lo he saltado olímpicamente donde había en un eje cantidad de materia oscura y en otro cantidad de energía oscura y donde había unos intervalos de confianza unas curvas de nivel para distintos de estos tests observacionales estaba lo de las supernovas y estaba lo de la radiación de fondo de microondas que tiene unos sesgos totalmente distintos que las hipótesis que hay que hacer para los modelos no tienen nada que ver con la física de las supernovas y que sin embargo da los mismos valores que el de las supernovas y eso realmente ha sido lo que ha hecho cambiar a la comunidad la visión que tenía del paradigma cosmológico el hecho de que tengas ya dos claras medidas observacionales que te indiquen que efectivamente tienes una energía oscura y hay más hay más un poquitín más difusas pero a mí hay otra que me gusta muchísimo porque es de mi gremio y que es usar otra especie de luminaria estándar que es la fracción de gas atómico que contienen los cúmulos de galaxias que eso creemos que para un cúmulo de galaxias bien relajado tiene que ser constante y si no supones que hay energía oscura no te sale constante y si supones que hay energía oscura te sale que es constante o sea que hay no solamente las supernovas pero que si fueron ellas al principio las que provocaron toda esta discusión y hoy en día yo creo que tenemos evidencias bastante sólidas de que sigue hasta allí ahora yo yo no me aposto el sueldo frente a nada yo por la parte tecnológica que has tenido que has tenido la diferencia de comentar al final se paró muy poco ya ya pero bueno creo que bueno para estudiantes de ingeniería que tienen que participar en todos esos desarrollos tecnológicos que son mucho más de la capacidad financiera para llevarlos a cabo por ahí va mi pregunta bueno se ha pasado ya digamos decirle una competencia entre Estados Unidos y tal ante el volumen de lo que han dicho me imagino que si no estáis ya todos de acuerdo que colaboráis esto no va adelante supongo o sigue habiendo algún elemento de competitividad y claro todo esto en un contexto en que también os tiene que preocupar como a los demás ciudadanos la situación de crisis económica y todos esos proyectos como pueden actuar e incidir sobre ello la situación económica en general entonces yo creo que coexisten un poco las dos fases ahora mismo estamos en una fase en la que la competitividad coexiste con la cooperación que es muy complicada particularmente con Estados Unidos es muy complicado yo estoy en dos proyectos globales ahora mismo no es ALMA del que he hablado estoy en el comité directivo de ALMA en representación de Europa y es muy 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 difícil tratar las cosas porque son la forma de ver la forma de comportarse la forma de actuar hasta la contabilidad es distinta parece que no se suma igual aquí que al otro lado del Atlántico pero es un ejemplo de cooperación que yo espero que salga bien y quizás en el espacio haya un poquitín más de historia en cooperación internacional global en el en el en el globo lo que no estamos acostumbrados todavía es a tener proyectos muchos en los que Europa y Estados Unidos pesen lo mismo eso eso es una experiencia que se está experimentando ahora con ALMA y la vamos a intentar con otra cosa en la que ando metido también que es ICSO que es este un gran observatorio de rayos X en órbita porque lo que estamos acostumbrados cuando cooperamos con alguien es a que yo mando y tú me obedeces y a lo mejor en otros proyectos al revés pero pero eso eso lo llevamos bien lo de estar ahí 50-50 esto nos está costando muchísimo y finalmente el tema de los telescopios gigantes de los telescopios de 40 metros como yo creo que en realidad todo el mundo es consciente de que vamos a necesitar por lo menos uno en el norte y uno en el sur lo que hay ahora mismo allí es cooperación en tecnología y y hablamos estamos diciendo no, si cuando tengamos podemos intercambiarnos instrumentos de observación incluso o sea, este tipo de colaboración yo creo que Europa va a tener un telescopio no sé si en el norte o en el sur y Estados Unidos va a tener otro telescopio en el hemisferio contrario y habrá colaboración y habrá intercambio y habrá todo eso pero no ahí yo no preveo que se converja a un solo a un solo telescopio óptico gigante sin embargo si se ha convergido con ALMA con ALMA que es el submilimétrico ahí sí esencialmente porque había porque Europa y Estados Unidos y después Japón estaban mirando el mismo sitio para construirlo eso fue eso fue determinante realmente hay muy pocos sitios en el mundo donde uno pueda instalar un interferómetro que sea competitivo a longitud de onda submilimétrica entonces ya digo ahora estamos en esta fase estamos transitando del enfrentamiento digamos o de la competencia a la cooperación que está siendo difícil pero yo creo que es que hay que ir avanzando bueno pues si no hay más preguntas deseamos agradecer a Xavier no solamente la interesante charla que nos ha estado donde las preguntas que han sido también muy interesantes hemos hablado de materia oscura de energía oscura pues parafraseando a la guerra las relaciones pues se aplique la fuerza de la compra muchas gracias 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 Gracias. 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 que sabía que le interesaba el tema en Canarias y le digo tal